El otro producto de estrella es el silestone, que es de lo que prácticamente todo el mundo conoce o ha oído hablar del silestone para encimeras de cocina. El silestone es solo una pequeña parte, bueno no pequeña no, una parte de lo que es el total de Cosentino. Cosentino es, aparte del fabricante de Decton, que es otro material también muy usado en encimeras de cocina, pues también utilizado en solería, en fachada, revestimiento, en baños y demás. Somos uno de los mayores distribuidores a nivel europeo, a nivel mundial casi, de piedra natural. Una nueva empresa en el área industrial de la Inaga, una empresa con muchísimo potencial, presente en todo el planeta, una empresa familiar, que tiene también ese valor añadido. Y después de distintas posibilidades dentro de la implantación en Canarias, han elegido a Arinaga por las características que reúne el polígono. Por la propia infraestructura, por las conexiones, por los trámites, por el nivel de impuestos, por la multitud de condiciones que hacen que la zona industrial de Arinaga sea un atractivo, no solo para esta empresa, sino para otras muchas que están tramitando licencias para instalarse en Arinaga. Aquí el polígono de Arinaga es el polígono mejor organizado de la isla, tiene unas comunicaciones excelentes, tanto para el sur como para el norte, y lo cierto es que toda la documentación y todo lo necesario para dar de alta la actividad, la apertura y demás, ha sido completamente fluido. Por aquí están los arquitectos también que han llevado la obra, y la verdad que siempre nos lo dijeron desde el principio, oye, en Agüime vamos a poder hacer las cosas con calma y bien, porque no va a haber problema. Eso para una empresa, a la hora de hacer una inversión es fundamental, está claro. Como siempre, una nueva incorporación empresarial supone una mayor riqueza, una mayor generación de empleo, y evidentemente una sinergia a la hora de generar economía en esta zona. Deseamos desde el Ayuntamiento las mejores de las suertes para Cosentino.